¿Qué hacen? Se inscriben todos en Ave Fénix Tarot. ¡Ya! En Ave Fénix Tarot de Instagram y de YouTube. Los voy a tirar a ustedes siempre. Incluso a Calixín, mejor amiga. Ya me tienen repodridos todos los de Tauro, ¿no? Que siempre les mando a mis mejores amigas de Tauro, así que... Bueno, así por ahora voy a tirar Tauro también y otros que... Es lo que yo puedo hacer. Adivinen cuál es el tema. No sé todavía. Para mí que es amor. Por la canción que puse y por lo que se viene, pero... Lo que salga para Tauro, gracias. Gracias. Tauro. No, ya no me vengan. No pueden decir para Tauro. No entajé. Gracias. A ver, Tauro. Tauro. Habla de seducción, de fuerza. La carta de la fuerza. Es una de las cartas más lindas del tarot. Y aparte, si la ven en otros tarots, ya le está abriendo la boca al león. O sea, cuánta seducción tenés que tener para poder abrir la boca a un león. Está hablando de que Tauro está en una época de su vida donde tiene la seducción como muy a flor de piel y también la fuerza. Es un signo fuerte, pero hay una cosa más de... Ustedes no sé cómo decirte. Bueno, eso. Seductor. Lo que pasa es que yo no soy. Pensando en el dinero. Vieron, como siempre, ustedes pensando en el dinero. En la familia, algunos. Vienen hijos para los que quieren hijos. Y si no quieren... Y hablan de que... Algunos van a recibir... No, no van a recibir. Están comunicándose con una persona del pasado, me habla. Que... Miren, del pasado que los traicionó. ¿Sí? No solamente es tipo... Veter los cuernos y nada más. Que los traicionó. Y acá... Ustedes se siguen comunicando. Yo no sé para qué, pero se siguen comunicando. Pero bueno... Este... Está diciendo que... Toda esa seducción que tenés y ese... Todo lo que sos hoy... Lo que te frena es el pasado. Acuérden que puede ser viceversa. Pero no. Habla de un emperador. Que no... O sea, hay una persona que no pueden dejar atrás. Y la tienen que dejar atrás. Para que... Para que ustedes puedan seguir. Porque es como que están atascados. Entonces... Pero ¿saben qué les digo? Es un proceso. No se puede... No se puede decir... Bueno... ¿Sabés qué? Olvídate de tal. Y mañana te olvidás. No. Lleva un tiempo. Y mientras el tiempo que lleve... Será lo que tardará el nuevo amor. Opa. Porque... Sí. Así como saltó es los nuevos amores. Claro. Me hablan de... Si vos estás mirando al pasado así. Para abajo. No ves las copas de arriba. Si estás totalmente ciego. Es porque te has quedado mirando a alguien que está atrás. ¿Sí? De nuevo me habla de la necesidad de tener ahorros. De saber que tenés plata. De saber que estás tranquila con la plata, Tauro. Porque... Este... Por la estructura. Hay dudas. Dudas todo el tiempo de qué hago. Porque... Miren. Saben que no es para todos. Pero muchas o muchos están entre... Alguien que conocieron. Y alguien... Viejo. De lo nuevo y lo viejo. Y... Me habla de... Dudas acá. Me habla de... Si la ven acá, la soga se tironea entre uno y otro. Parece que el pasado y el presente se tironean. ¿Qué va a quedar entonces? ¿Me lo dicen? ¿Si es alguien de fuego? Miren. Para muchos es muy probable que sea alguien de fuego. El nuevo. Miren. Me encanta porque es alguien... No. Es alguien que... Alguien que se va y alguien que viene. Perdón. El de fuego sería el que se va y el de agua es el que viene. Este... O... No. Pero lo que sí veo es que una persona se va. Se tiene que ir. Y se va de una forma no muy linda. Se va como de un impulso que los deja a ustedes tipo así. Y otro que viene... Que lo estaban conociendo, lo están por conocer o lo van a conocer. Pero esto es solamente lo nuevo y lo viejo. ¿Ven? Un caballo para un lado, el otro para el otro. A ver... Sí. Hay una... Miren. Esta es la muerte. Hay algo que muere del pasado. ¿Sí? Muere. Y esta muerte en especial tiene una espada. Es como... Es una transformación. Ahí te está diciendo... Morís para tomar una decisión. O sea, morís y renacés porque es una transformación. Y te pide que tomes una decisión en la espada. Así que esto sería estar entre lo nuevo y lo viejo. Y una decisión... Que vos tenés que tomar. Usando qué? La primera carta. Que es la más... Una de las más lindas de la espada. La fuerza. La fuerza de tu seducción. Así que estás entre uno y el otro algunos. Y otros... Bueno. Como les dije. Me la tiré así de amor. La semana que viene nos vemos. Así que yo voy a tirar a Tauro. Así que se... Se inscriben. Qué vieja. Se suscriben. Tampoco. Me siguen. Por favor. Así hago vivo. En Instagram. Que es adcnicstarot. Y adcnicstarot también soy en YouTube. Se suscriben. No sé la palabra. Le mandame un beso. Chau. Chau.